Tomás, el gusto de escucharte. Paulino Rodríguez te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Un gusto para mí también. Bueno, a ver, ¿es la noticia del año primero? Lo segundo es, bueno, ¿qué impacto tiene y por qué crees que se dio además? Bueno, sí, por más que el año comenzó hace poco, es la noticia del año y no veo en el futuro, en los próximos meses, aunque en tecnología hoy en día no se puede antecipar demasiado, no veo una noticia tan importante como esta, que una compañía como Facebook compre WhatsApp lo que hasta hace 24 horas era uno de sus principales enemigos y por una cantidad de dinero como la que dijiste, 19.000 millones de dólares, que es impensada, porque si lo comparamos con el valor de la compañía misma, con el valor de Facebook, cuánto es el valor en la bolsa, es más del 10% de la compañía. Es decir, Facebook está pagando el 10% de su propio valor por una compañía que tiene 450 millones de usuarios en todo el mundo y solamente 50 empleados. Y tiene que ver con por qué es un peligro para Facebook WhatsApp y por qué lo compra. Porque WhatsApp le estaba quitando el mercado del chat, lo que llamamos habitualmente chat o messenger, y era mucho más fuerte el crecimiento de WhatsApp que el de Facebook. Pero el problema principal de Facebook, y es la opinión que yo tengo por la cual compra WhatsApp, es que Facebook, por más que hace muy poco, cumplió solamente 10 años, en cierto sentido, no lo digo en términos absolutos, pero en cierto sentido, es una compañía obsoleta. ¿Por qué digo que Facebook es obsoleta? Porque es una compañía que no es nativa móvil. Es una compañía que nació para el mundo de las PCs. Entonces, en el 2004, los teléfonos móviles, los smartphones, digamos, para cual está utilizándose WhatsApp y también Facebook, no existían. Facebook es una compañía que nació para el mundo PC. No es nativa móvil, por un lado. Y por otro lado, la obsolescencia también viene por el hecho de que los grandes usuarios en cantidad actuales, que son los jóvenes y los adolescentes, lo digo entre comillas esto, odian Facebook. ¿Por qué lo odian? Por un tema muy sencillo, que es porque sus padres usan Facebook. Los jóvenes no quieren estar en Facebook. No quieren que sus padres vean, o a través, en forma directa, o a través de un amigo de un amigo, o de un amigo de un amigo de un amigo, lo que ellos publican. WhatsApp lo que tiene que es privado, es teléfono a teléfono. No es una red social amplia, pero permite que el joven, o el adulto, o quien sea, se comunique en forma directa con otro número de teléfono. Incluso sin saber el número de teléfono. No precisás crear un usuario, como en Facebook, o en otras aplicaciones que fueron creadas para el mundo PC. Creo que el motivo principal de Facebook, de la compra de WhatsApp, y hasta el monto, es por un lado sacar un enemigo del campo de batalla, que es uno de los motivos que a veces se usa, ¿no? La famosa frase, si no puedes vencerlos, cómpralos. Únete a ellos, además. O únete a ellos. O que ellos se unan a ti, en este caso. Y el otro motivo es porque le permite a Facebook, por más que estemos hablando de la gran compañía, hace poco salió a bolsa, un valor de 130 mil millones de dólares de toda la compañía, aproximadamente. En poco tiempo, una compañía así puede quedar afuera. ¿Por qué puede quedar afuera? Hoy en día tenemos en el mundo la misma cantidad de smartphones, sistemas, teléfonos que andan con Android, con Windows Phone, o obviamente con el sistema propietario de Apple, con el iOS. Tenemos igual cantidad de smartphones que PCs, que computadoras, en todas sus categorías. De escritorio, All-in-One, Notebooks, Ultrabooks. Y obviamente la tendencia es que, vendiéndose 1.200 millones de smartphones por año, y 200, 300 millones de computadoras por año, en 2, 3 años o en menos, se duplica la cantidad de smartphones. Entonces, todas las aplicaciones que fueron creadas para smartphones, es decir, para movilidad, van a prevalecer por sobre las aplicaciones que fueron nativamente desarrolladas para PC, para computadoras, ¿no? Ese es el gran desafío de Facebook. Correcto. Es impactante, Tomás, lo que describís, digamos. Si no te malinterpreté, la síntesis sería, Facebook compra a quien efectivamente podría ponerle en riesgo su propio negocio, lo compra para seguir en carrera, porque su negocio estaba empezando a quedar viejo, y compra parte del negocio nuevo, y de esa manera entonces se justifica lo que pagó por una empresa con 50 empleados, como marcabas vos, y efectivamente para intentar revitalizarse, más allá de que es muy reciente en cuanto a la cotización en bolsa, de ese Facebook que, bueno, con bemol estuvo buenas y malas ya en el transcurso del año pasado. ¿Está bien dicho en estos términos? Totalmente. Y ahora es la verdad, y lo repito, vos también lo dijiste, que es Facebook, que es una compañía que está cotizando en bolsa, que le va muy bien, pero acá no se puede ir bien este año o el que viene. Tenés que pensar en los próximos dos o tres años, porque todo cambia de un momento a otro. Más en tecnología. Exactamente. El boom de ahora son las aplicaciones que no son multitareas, como Facebook, que es una red social, que puedes hacer muchas cosas. Son aquellas aplicaciones sencillas, simples, que hacen una sola cosa, como WhatsApp, que es solamente chat. Y si querés, te agrego como Instagram, que la compró hace dos años, también Facebook, que solamente se usa para mandar fotos. Fotos de un usuario a otro. Saco una foto, me gusta la foto y te la mando, te la comparto. Correcto. Esa es un poco la tendencia que viene, las aplicaciones que se desarrollan desde el mundo móvil. Tomás, el grato placer de escucharte. Gran abrazo. Hasta la próxima y gracias por estas explicaciones.